Algo sucede en la ciudad de Cácavaz. Un movimiento. Algo arroba la ciudad. Una voz. Soy criollo. Soy criollo. Soy criollo. Soy criollo. Soy criollo. Soy criollo. Somos criollos. ¡Criollos! ¡Criollos! Una voz de buenas intenciones. De algo divertido. Y deseos de ser los mejores. ¡Puedo estar divertido! Somos sobresalientes. ¡Buenos ciudadanos! ¡Somos ganadores! ¡Somos ganadores! ¡Somos ganadores de trinco de la cancha! ¡Ustedes tienen que ir fuera de la cancha! Únete a Criollos FC. El club de la ciudad de Turaba. Estaremos en prematrícula en noviembre de 2015 para el primer semestre de 2016 en todas las categorías inferiores. Únete al movimiento. Únete al abrazo. Únete a la diversión. Criollos de Cállas FC. Soy criollo. Soy criollo de principio a fin. De principio a fin. De principio a fin. ¡Mundo de Criollos! Criollos de principio a fin.